Ya, vamos. Buenas tardes compañeros, compañeras de YouTube. Ya, dale. Yo les voy a disertar de los Aymaras. Ya. Los Aymaras son un pueblo ubicado en la zona norte de Chile y su ubicación geográfica está en la precordillera y el altiplano. Su territorio es desde el río Loa hasta el lado Titicaca. Ya, como ven acá, pueden ver a los Aymaras en la cordillera de los Andes. Ya. Ya, ahora tenemos que pasar a su modo, digo, abarcando Perú, Bolivia y Argentina. Ahora tenemos que pasar a su modo de vida. Este pueblo tiene un modo de vida sedentaria, tiene una avenida para el comercio y son autónomos. Y su lengua es Aymara. Ya. Ahora tenemos que pasar a su actividad. Se dedicaban a la agricultura, canadería, orfrogería, pastoreo, pastoreo, de llamas y alpaca. Ahora, aquí, como podemos ver, tenemos a una mujer telando. Tejiendo, papito. Tejiendo. Una mujer tejiendo. Con un telar. Con un telar. Ahora pasamos al tipo de vivienda. Era hecha de piedra, barro. El techo estaba construido de baja. Ya. Esto se agrupaba en las aldeas. Ahora tenemos que pasar a la vestimenta. Usaban ropa hecha en telares que obtenían del ganado. Aquí, como pueden ver, pueden ver a unas mujeres con sus vestimentas y sus joyas que ellas mismas le hacían. Aquí, un poncho. Ahora viene el dato curioso. Usaban gorros azules en año nuevo. El símbolo de su dios del agua. Con el que se representaba con este. Y ahora sacamos la disertación.